Caminando por el campo Me encontré con un marciano Y el marciano me decía Y el marciano me decía Esquí fresca, fresca, fresquí Esquí fresca, fresca, fresquí Esquí fresca, fresca, fresquí Esquí fresca, fresca, fresquí Y no le ente tú Me encontré con un marciano Y el marciano que insistía Y el marciano que insistía Esquí fresca, fresca, fresquí 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 Y no le ente tú Y caminando por Trimarchi Me encontré con el marciano Y el marciano que jodida Y el marciano que jodida Y el marciano que jodida Y entonces el marciano Verde de molesto Me empezó a hablar en castellano Que escapes de aquí 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 Y no le entendí Que escapes de aquí